Bienvenidos y bienvenidas a la FILBEM 2021. Les saludamos desde el Palacio Federal de Gobierno de Caracas, en la capital de la Eterna Primavera. Hoy nos convoca la presentación del libro El Continente Prodigioso de nuestro escritor homenajeado en la Feria, Vladimir Acosta. En el set nos acompaña Raúl Casal, presidente del Centro Nacional del Libro, el filósofo y escritor Luis Brito García y, por supuesto, el escritor Vladimir Acosta. Que lo disfruten. Aló. Muy buenos días. Bueno, un gran placer estar aquí con Luis Brito García, intelectual venezolano, novelista, ensayista, para presentar una obra prodigiosa, como es su título. El Continente Prodigioso de nuestro escritor homenajeado de la FILBEM 2021, Vladimir Acosta. No me voy a extender en la trayectoria de Vladimir, puesto que es muy conocida, pero vamos a hacer algunos, algún pequeño resumen de ello y que, para recordar que primero fue historiador, aunque primero fue caricaturista, dibujante, pero estudió en la Sorbona de París historia. Medicina. Medicina estudió antes. Cuatro años de medicina. Pero, por temas de la dictadura que vivíamos aquí, tuvo que exiliarse y logró ser, laurearse más bien en la parte académica, con la mención de historia, en otro país, en Francia. Y aquí, al su regreso, puesto que no puede evitar seguir estudiando, se graduó de filósofo en la Universidad Central de Venezuela. Dentro de sus títulos, aquí vamos a presentar varios. El Continente Prodigioso es una obra que ha sido publicada en otra oportunidad. Esta es una reedición actualizada, revisada, corregida. Y está Salir de la Colonia, que es el más reciente libro. Tiene novelas como La Hija de la Bruja, Los Tres Cadáveres Tatuados, un thriller. Una encaletada, dice él, puedo decir el nombre, El Mundo de Marosia. Ya lo sabrán, ya sabrán de qué trata. Es una novela voluminosa, digamos. Lo que él escribe realmente, es extraño que salir de la colonia fuera tan breve, ¿no? La Hija de la Bruja son 50 páginas. Si querés agarrar el micrófono, Vladimir. Y sus artículos en Última Noticia son una página, ¿no? Lo obligan a ser más breve. Pero bueno, yo no vengo a hablar de Vladimir. Aquí, quien va a conversar y va a estar dando una, un discurso sobre el discurso de Vladimir, es Luis Brito García, intelectual venezolano, novelista, premio Casa Las Américas, premio de cultura de Venezuela, así como Vladimir, también en el sector humanidad y Luis Brito en el área de literatura. Pero bueno, bienvenido, Luis Brito. Todo tuyo a las cámaras, micrófono y todo el escenario. Bueno, muchas gracias. yo digo que este libro que se llama El Continente Prodigioso, el prodigioso es Vladimir, por toda una serie de aspectos que sería muy largo de contar y que Raúl, pues, ha omitido por no hacer una larguísima relación. Vladimir forma parte de esa generación que fue clandestinizada, se vivía de escondite en escondite, con el miedo de que una policía política le cayera balazos a alguien y después dijeran que uno se vea suicidado, algo así. Vivió todas esas experiencias, más otra experiencia, la del exilio, pero no un exilio dorado, ni siquiera un exilio oxidado, ese exilio duro de andar pateando los oficios más terribles en sitios en donde no hay relaciones, no hay contactos, nada, saber lo que es, como dice la internacional, un nadie, un nadie en el continente que pretendía y pretende ser todo, que es Europa, es parte del generador de toda esta serie de mitos aquí que se van a analizar. Ahora, no contento con eso que ya es una experiencia vital fabulosa que después ha completado con diversos viajes, pero no como exiliado, afortunadamente, esperemos que todavía no toque otro nuevo en ese sentido. Este, está la incursión prodigiosa de Vladimir en una cantidad de géneros, primero, también como dibujante, yo también fui dibujante, el último libro mío me dio el gusto de ilustrarlo y ponerle la tapa, este, pintor, además de eso, pero narrador y narrador de narraciones muy, de la actualidad, muy apasionante, como los tres cadáveres tatuados, por ejemplo, este, que es un policíaco, por cierto, en el libro mío le dedico un ensayo de los tres cadáveres tatuados, pero además, ensayo, ensayo político, ensayo filosófico, además de los estudios de medicina, por cierto, Vladimir, tengo una cosita por acá, querría hacerte, y tengo entendido que el público, todo el que compre el libro, tiene derecho a una consulta gratis, él, pero, él no, tiene que tener cuidado, además, porque él es actor de cine, fue actor de cine, trabajó en el cine, bueno, no, exactamente, un papel mudo en una película, bueno, entonces, dentro de esa cantidad de oficios y llegando ya a la escritura, hay que ver la gran cantidad de campos que ha trabajado Vladimir, y siempre con dos elementos o tres elementos fundamentales, el compromiso, es decir, todo lo que Vladimir escribe está descrito dentro de determinada perspectiva ideológica en la cual se ha mantenido indoblegable por más fuerte que sopla el viento, como dice la palma, cuando sopla el viento se simbra pero no se cae, en segundo lugar, aparte de eso, el estilo vivaz, viviente, travieso, impetuoso, entusiástico de los libros de Vladimir, porque hay libros verdaderamente muy serios y muy buenos, pero que uno los puede utilizar de libros de almohada porque en cuanto uno empieza a leerlo al primer párrafo ya se duerme, entonces, está con ese libro, no, Vladimir más bien le provoca un insomnio porque hay libros que uno los agarra y no los puede dejar de lado hasta que los terminó y si los terminó a las tres de la madurada, bueno, este por cierto era muy difícil de terminar porque lo estaba leyendo en computadora con todos los tropiezos que eso supone, pero además el tercer elemento es que esta narrativa apasionante ha cubierto desde los temas de la actualidad más inmediata hasta temas del imaginario antiguo, medieval, del imaginario europeo, del imaginario asiático, Vladimir tiene libros sobre los libros antiguos de viaje que son travesías llenas de prodigios, de fantasías, de milagros, etcétera, y este es uno sobre los imaginarios atinentes al nuevo continente que vienen desde el viejo continente y allí hay dos cosas bien interesantes, bueno, en primer lugar la inmensa riqueza del imaginario humano, uno empieza a leer todo lo que ha investigado Vladimir y se pregunta bueno, pero como la gente ha podido inventar tantas cosas, ha podido delirar tanto, ha podido soñar tantas patrañas y más que eso tenerlas por cierto, yo hace poco yo tenía ayer una conferencia en la que dije que bueno, que todos los discursos actuales, ética, política, filosofía, vienen de la literatura y que lo que distingue a la literatura es su reconocida y confesa distancia de los hechos, uno escribe literatura y dice esto se parece a la realidad, pero no es la realidad, en las épocas a las que se refiere Vladimir, eso era maravilloso, bastaba que uno escribiera una cosa y eso era verdad y si tenía bastante difusión, si era un bestseller, se podía quemar a los que no compartían el criterio, entonces, de esa fuente inagotable de la literatura nacieron mitos pero nacieron imperios, religiones, dinastías, academias, partidarismos, de una descripción de un mundo que en realidad no existió nunca, es fascinante, es decir, lo que es el poder de la literatura y el elemento ético de los autores que actualmente cuando escribimos decimos estamos narrando, estamos inventando cosas, pero como los prestigitadores, ojo, yo no soy mago, esto es nada más un juego de manos, ahora un prestigitador que no tenga esa ética dice que él es enviado de Dios, fundó una iglesia y lo nombran papas, entonces, bueno, vean el poder, entonces, uno viene a ver aquí con Vladimir, en primer lugar esa prodigiosa capacidad imaginativa, pero divorciada de la rectitud, se inventan pábulas que había hombres sin cabeza, por ejemplo, los de Guaypanoma, los llamaban acá, que tenían los ojos y la boca en el pecho, y aquello en vez de decir, bueno, eso es una fantasía, no, 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 eso es absolutamente cierto, hay unas mujeres guerreras llamadas las Amazonas, el mito parece que tiene que ver con Grecia, porque había hasta una pentecilea que era reina de las Amazonas, etcétera, eso fue una de las fumadas que se echó Walter Raleigh, que fue el que llevó el tabaco a Inglaterra, pero parece que llevó algo más, porque las mentiras que él dice sobre Guayana son verdaderamente poderosas, creo que él encontró o creyó haber visto o encontró en Guayana otras de estas criaturas que andan desgaritadas por ahí, que es los hombres que tenían una sola pierna y que corrían pegando brinquitos, etcétera, bueno, en el libro de Vladimir encontramos otras maravillas que ya hemos visto en algunos cronistas, había unos seres que tenían unas orejas tan grandes que para dormir se acostaban sobre una y se arropaban con la otra oreja, exacto, eso es, está en los cronistas de Indias y todo el que lea un cronista respetuoso debe no solo leerse eso sino además creérselo que ya es más grueso, hay, había otra, creo que estos los llamaban los Tutanuchas, no recuerdo pero creo que era el nombre de estos, los Peque, y había otros que también los recoge Vladimir, pero están en otras crónicas, no vaya a creer que Vladimir inventó todo esto, si hubiera inventado todo esto ya le hubieran dado el premio Nobel, la capacidad imaginativa de todos estos fabuladores que es maravilloso, eran unos hombres que vivían de oler buenos olores, perfumes, rosas, y decía el cronista y en oliendo malos olores mueren, es una cosa pavorosa, eso es tan delicioso, yo escribí un cuento que se llama Viaje por las Indias en donde aparecen todas estas maravillas, todas estas cosas prodigiosas y el narrador dice finalmente y por horror de la maravilla matámoslos todos, esa es la razón de que no se encuentre ahorita, no es que Vladimir o los cronistas fueran embusteros, los conquistadores dijeron no, esto es ya como demasiado, es un continente demasiado prodigioso, vamos a acabar con esta cosa para enseriar el asunto, y entonces se produjo el segundo problema con relación al imaginario medieval fantástico de bestias de monstruos etcétera ¿por qué ese imaginario empezó poco a poco a abandonar Europa? yo diría lo siguiente aprovechó y entró como migrante ilegal en América dice todas esas fábulas que ya la gente estaba muy incómoda ya la gente no creía en ella ok ¿cómo va a ser un hombre que huele nada más vive de los olores no hombre eso es mentira no creen en mí me voy para América y entonces así todas las disparates los absurdos las cosas divertidas las fábulas los embustes del imaginario europeo que ya no encontraban empleo en su país siguiendo la ley de las migraciones se vinieron a América porque ahí usted podía decir que un centauro que es un hombre mitad hombre mitad caballo no hombre mentira yo no he visto ninguno ah pero en América si están ahí si bueno pero yo no he ido no tienes que ir para comprobarlo tienes que echarte por todo el orinoco para arriba para que encuentres toda esta cantidad de prodigios entonces todos estos prodigios estas fábulas estas cosas maravillosas al ya no ir encontrando asidero en Europa por el realismo que se fue implantando en parte por culpa de Leonardo da Vinci de Francis Bacon con el nuevo órgano etcétera como en una especie de huida de fuga fabulosa se vinieron como una nube volando a América yo le añado al libro de Vladimir entre toda esa serie de cosas de fábulas uno que además está perdido en mi biblioteca lo tengo ahí pero está en el catálogo de libros desaparecidos yo creo que a los desaparecidos políticos hay que añadirle en los derechos humanos los libros desaparecidos en mi biblioteca yo sé que los tengo pero nadie sabe quien los liquidó quien se los robó etcétera eso es un prontuario hay que reunir una comisión de la verdad para averiguar eso Vladimir por cierto formó parte de una comisión de la verdad que estableció que en Venezuela la socialdemocracia había desaparecido por lo menos 10.080 personas casos enteramente verificados pero volviendo a esto entonces los prodigios dejan el viejo mundo y se refugian provisionalmente en América donde todavía nadie les pide pasaporte nadie les pide vacuna por el coronavirus y entonces tienen ahí una especie de 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 existencia extendida una especie de retiro yo diría América Latina que es el nuevo mundo sirve como una especie de ancianato para los viejos mundos del viejo mundo los viejos mitos del viejo mundo que estaban ya como desahuciados estaban en esa época del valetudinario que no puede caminar bien por sí mismo y aquí encuentran una nueva fuerza empezando por uno de los más deliciosos que es la de que en el nuevo mundo está el paraíso terrenal la sede del paraíso terrenal ya los que se hayan pegado las cartas de relación de Colón verán que Colón en su tercer viaje cuando viene a descubrir Venezuela dice que esta es la sede del paraíso y él dice ¿por qué? dice yo siempre fallé dice que la tierra no es esférica sino que tiene una forma de pera como un pezón o un seno humano tiene una parte más elevada que se acerca más al cielo fíjense que metáfora tan erótica además en esto los cronistas eran unos eróticos extraordinarios el Raleigh describía Guayana como un reino virgen todavía no conquistado ni poseído etcétera y hay unos versos también de uno de los célebres poetas isabelinos sobre el mismo tema entonces decía Colón que esa era la parte más elevada porque allí estaba el paraíso terrenal que estaba más cerca del cielo y entonces de allí salían los cuatro grandes ríos que regaron el paraíso uno de los cuales no por casualidad era el Orinoco es decir estamos bien situados lo que pasa es que hemos echado a perder un poco este paraíso terrenal le hemos mejorado algunas cosas pero otras las hemos echado a perder pero eso es encantador por eso es que Colón nos bautiza y lástima que ese dicho no persistiera como tierra de gracia es decir esta era una tierra que prácticamente proveía de la dicha de la existencia terrenal a todo el que llegara o viviera en ella y entonces ese mito se mantiene pero fíjense que allí muy cerca en Guayana empieza a encontrar los prodigios Walter Raleigh los hombres sin cabeza que tenían los ojos y la boca en el cuerpo las amazonas los hombres con una sola pierna y otra infinidad de prodigios algunos de los cuales tienen que ver con el gran espejismo porque lo que yo digo es lo siguiente las personas también y queda patente en el acucioso estudio de Vladimir mudan de realidades pero llevan a veces sus imaginarios consigo todos los errores y entonces dentro de esos imaginarios está la obsesión no solo por el paraíso terrenal que existió antes y que nos esperaría si nos portamos bien si no nos comemos la luz etcétera y cometemos una serie de infracciones iríamos después al paraíso aproximadamente este sino que entonces bueno después de eso está aquí el paraíso de los mercaderes también que es el dorado hay infinidad de versiones del dorado una de ellas la de Pedro Cieza de León Antonio de Berrío hizo cumplidos los sesenta y tantos años tercera edad hizo tres expediciones desde Santa Fe de Bogotá hasta las cabeceras del Orinoco y del Delta fundó una ciudad en Trinidad imagínense usted aquel viejito lo que era el ámbito del oro porque él al casarse su esposa era heredera ni más ni menos que de la gobernación del dorado eso si era un buen partido imagínense ustedes y entonces el pobre señor gastó todo su tiempo nada más para que Rale lo pusiera preso por allá pero Rale también estaba convencido que el dorado estaba allí y estaban las siete ciudades de Síbola y la riqueza inconcebible este e inagotable del oro ahora de que hubiera servido esa riqueza el oro inmediatamente se hubiera devaluado hubiera empezado a valer menos que el latón pero de tomos allí iban ellos el oro era un mineral alquímico era el más noble de los metales había que dedicarle la vida al estudio de transformar el plomo en oro a veces sucedía como le sucedió al personaje de García Márquez lo contrario que transformar el oro en plomo entonces pero era otra y alrededor del dorado existían ciudades prodigiosas la ciudad de Síbola Manoa entonces era un reino verdaderamente embriagante yo incluso le atribuyo la importancia de estos imaginarios yo creo que la invasión de América en parte fue determinada por esos imaginarios porque uno comienza a preguntarse bueno ¿por qué América? no es que ellos necesitaban conquistar tierra pero es que tenían ahí mismo el África una noche de navegación en el Mediterráneo y pasando las puertas de Hércules dos o tres días y también fuera de los maometanos en la parte norte del África eran pueblos como los americanos no dominaban las armas de fuego no dominaban los metales duros nobles y había riquezas al extremo que hubo que esperar el siglo XIX todo este conjunto de leyendas que ahí te espera el dorado que ahí te esperan las amazonas que están buenísimas que ahí está el paraíso terrenal y todo eso enloquecieron a la gente y entonces aquella novela de caballería que fue la reconquista española decidieron venirse a vivirla en América la gente se burla mucho del Quijote y todo eso no piensen ustedes esos individuos que agarraron se pusieron unos trajes de hierro se metieron en unos barcos flotantes que ninguno tenía permiso de navegabilidad yo hubiera dudado mucho antes de poner un pie en una carabela puse la de acá que es la que había aquí para fotografiarla pero uno se pone esa bicha y se vinieron hasta acá a pelear no solo contra nuestros antepasados aborígenes sino contra los mosquitos que es mucho peor y entonces y cumplieron toda esa serie de atrocidades terribles yo creo que el imaginario tiene mucho que ver con eso es decir existía una fiebre de América una fiebre del nuevo mundo una especie de alucinación de delirio americano y ese delirio americano fue en parte bueno el motor del prodigio de la invasión y de la conquista de América verán dentro de eso también dentro de lo que está como cuidadosamente los invasores intentaron ver en la realidad americana sus héroes que exalcó por ejemplo aquello tenía que ver con algún príncipe cristiano o por lo menos le inventaron que los aztecas dijeron cuando venía Cortés decía ahí viene que exalcó al de nuevo y que eso determinó la victoria de los españoles o de los invasores europeos incluso es tan divertido Bernal Díaz del Castillo sumamente prestigiado porque era el único cronista que no decía embuste imagínate tú una industria cuya cuestión era y Bernal Díaz del Castillo lo único que dice es la pura verdad en sus relaciones con una memoria más prodigiosa con qué pegamento pegaban las plumas de tal pájaro a las flechas que hacían para el tiro de las ballestas etcétera él dice y cómo es posible que en esta batalla que nos costó tanto venga un señor en España creo que será López Gómaras entonces a decir que bajó una hueste de ángeles desde el cielo y se puso a pelear con nosotros y derrotó a los aborígenes cuando ninguno de los que estábamos allí y allí peleamos y allí nos reunimos etcétera vio ni oyó ni olió semejante cosa en la indignación de Bernal Díaz es decir yo me he echado esta broma para que en un embustero a contar cuentos que quien conquistó México no fuimos nosotros sino un grupo de ángeles hay una crónica muy buena aquí de nuestra costa de que una imagen de la Virgen venían los piratas a asaltar el pueblo y apareció un ejército también dirigido por una señora muy bella que los puso en fuga y después encontraron que el traje de la Virgen estaba mojado con sal con arena y con caracolitos se dieron cuenta entonces que la patrona del pueblo había salido a defender al pueblo piensen ustedes que trenza de imágenes maravillosas pero como entonces el nuevo mundo es visto con la óptica del viejo los personajes son los mismos se dice que Santomeo Santomás había venido a América quizás estas fábulas son del tiempo en que se pensaba que América podía ser una prolongación del Asia y que había intentado convertir a los pueblos aborígenes aquí en otros casos hay supuestos hombres santos importantes que son confundidos en caso de confusión de identidad con santos o con patronos de la iglesia incluso con personajes bíblicos dentro de esas joyas tengo yo una que a lo mejor entre los libros perdidos de que hablaba no lo ha mordido todavía a Vladimir pero va a gozar mucho cuando yo lo encuentre y se lo preste que se llama monarquía del diablo en el nuevo mundo eso es delicioso la explicación de América y de todo lo que pasó en América y de toda esta cantidad de fantasías monstruos diablos diablitos demonios este animales extraños bestias ciudades perdidas que desaparecen y aparecen en la selva es la siguiente América era el sitio de la monarquía del diablo por eso los aborígenes todos estaban poseídos por el diablo y había que acabar con ellos o sacarles el diablo preferiblemente a planazos o arcabuzazos entonces el diablo aprovechó para montar su reino en el nuevo mundo y cuando vinieron los invasores a matar a todo el mundo del que quedara vivo a bautizarlo el diablo entendió que tenía perdida la pelea yo me imagino que porque los que estaban invadiendo eran peores que él yo no 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 yo soy un demonio solamente cruel pavoroso etcétera pero estos tipos me ganan yo aquí no tengo nada que hacer y se huyó del nuevo mundo incluso el canalla este cita un testimonio diciendo que alguien que había visto una enorme nube llena de demonios etcétera de toda índole de toda categoría que se estaban yendo me imagino que sea el pacífico irían a ocupar china comunista sería porque ya había terminado la monarquía del diablo en américa es decir fíjense esa explicación de lo que era el nuevo mundo los demonios habían sido expulsados en este terrible exorcismo primitivo que casi había acabado también con el paciente y que desde entonces tendríamos en américa que la monarquía de algo peor que el diablo que eran los soberanos españoles que además de malvados eran estúpidos exacto salvo a felipe segundo y carlos quinto que eran tipos verdaderamente con cráneo pues decía felipe segundo esto de ser soberano es esclavitud precisa que viene con la corona pero de ahí en adelante puro gastaron todo el talento de las austrias de las casas gobernantes etcétera y aquello fue un desastre entonces bueno es apasionante no le sigo echando el cuento primero porque tardaríamos una semana aquí de todas las cosas prodigiosas que hay en este libro pero ustedes pueden ver en él una visión apasionante de cómo se miraba el mundo en un momento en que la maravilla era real no habían llegado los científicos a echarlo a perder todo los escritores todavía inventaban cosas con la mayor desvergüenza no decíamos ni ver esos cuentos etcétera y teníamos un continente prodigioso pero con prodigios prestados de afuera y la tarea que desde entonces tenemos es crear nuestros propios prodigios pero que sean prodigios reales no prodigios fabulados no embuste no que yo lo vi por allá pero si tú vas a lo mejor se fue etcétera no tenemos un continente verdaderamente prodigioso en nuestras manos con toda la riqueza los recursos que podría soñar cualquier ser humano con una población extraordinaria sin disensiones religiosas fundamentales unidos por esencialmente dos lenguas que nos sirven de comunicación claro tenemos un prodigioso patrimonio lingüístico de lenguas diversas pero de un punto a otro de México a la Patagonia nos entendemos en castellano o en ese castellano un poco adulterado que es el otro como usted estoy escribiendo una novela sobre la inteligencia artificial y el monstruo me tiene perseguido cada vez que estoy en algo importante empieza a interrumpir a través está salvado por la campana dicen eso este es un sabotaje mediante el cual se irán interrumpiendo todos los actos trascendentes de la humanidad hasta que la máquina haya dominado totalmente el planeta y entonces bueno lo único que tengo que decir es léanse el libro de Vladimir que es muchísimo mejor que todo lo que yo he dicho muchas gracias no y después después de esta disertación y donde además dice que le metes erótica sexo en el libro entonces imagínate ya es van a buscarlo todo por más allá de los mitos la fábula pero bueno Vladimir falta algo que yo voy a agregar también esto no está si está funcionando es que dentro de todo lo que Luis ha logrado ir desmenuzando acerca del libro El Continente Prodigioso yo quiero aprovechar para puntualizar algunas otras cosas que van a enriquecer todavía más la lectura este libro es el producto de una larga investigación que empezó justamente examinando el imaginario medieval todo el imaginario medieval monte ávila publicó tres tomos de un libro que se titula viajes viajeros y maravillas en esos tres tomos se analizaba todos los viajeros que hablaban de cosas maravillosas en los siglos en los siglos medievales después publiqué un libro también lo publicó monte ávila la humanidad prodigiosa que era la antropología maravillosa medieval y un libro sobre el bestiario analizando los distintos animales y todas las fantasías medievales con relación a los animales ese es el marco dentro del cual se produce el continente prodigioso que es como la culminación de ese ciclo de investigación de descubrimiento y de profundización en el imaginario medieval que luego pasa a ser imaginario renacentista y el continente prodigioso tiene fundamentalmente un objetivo que es ir deslindando de toda esa fantasía de todos esos mitos y de todas esas y de todas las otras dimensiones más negativas que son el genocidio las matanzas las persecuciones el desprecio por los indígenas como se va definiendo lo americano es decir el resultado es que de esa suerte de mestizaje cultural en el cual hay una fuerza dominante que es la de los conquistadores y una fuerza dominada y explotada y silenciada como es la de los indígenas de poco a poco de esa mezcla va insurgiendo cada vez más los indígenas y eso hace de alguna manera que en ese mestizaje los indígenas vayan cobrando peso peso hasta el punto de que algunos de los dioses indígenas como Quetzalcóatl fueron tomados en el siglo XVIII por la oligarquía criolla mexicana para mostrar que América no era inferior a España que no era inferior al viejo mundo porque aquí habían estado los apóstoles los mismos apóstoles cristianos habían estado aquí al principio y porque Quetzalcóatl era de alguna manera un personaje que podía asociarse justamente con Santo Tomás que había sido el evangelizador de las indias según los evangelios apócrifos y otros textos más y que América era la igual de España y se convirtió incluso eso en un componente de la lucha por la independencia por lo menos en el caso de México entonces yo lo que quiero quería fundamentalmente era ir definiendo y delimitando eso América fue en principio para los españoles algo positivo porque le salvó la vida a Colón pero algo profundamente negativo porque América se convirtió en un obstáculo para lo que querían realmente los españoles Colón salió a buscar no voy a buscar ningún continente desconocido por los europeos sino que partiendo de la idea de que la tierra era esférica porque hay un mito estúpido que se sigue repitiendo todavía que los reyes católicos le dicen mandan a Colón a reunirse con unos científicos que son unos geógrafos que saben de lo que es el mundo y que entonces esos científicos creían que la tierra era plana y Colón les explicó que era redonda es decir esférica es un disparate descomunal los científicos sabían mucho más que Colón porque no era científico y sabían que la tierra era esférica desde el siglo XIII estaba clarísimo para los científicos y para los navegantes que la tierra es esférica a un navegante que está esperando un barco en la playa se da cuenta de que la tierra es esférica sin estudiar a nadie es decir váyanse ustedes a la playa y esperen un barco que viene lejos claro no estos barcos monstruosos de ahora una goleta una carabela una cosa de esas y lo primero que ustedes le ven es la parte de arriba el tope donde está la banderita y a medida que se va acercando se va viendo las velas y las otras velas y las otras velas y lo último que ven es el casco cuando está llegando si la tierra es plana eso no puede pasar si la tierra es plana se lo ve todo completo pero si se ve primero lo de arriba y después más abajo y más abajo y más abajo quiere decir que eso es curvo y que con la lejanía el barco se ve entonces más desde arriba que desde abajo eso se sabía no era el problema lo que se discutía ahí era la dimensión de la tierra porque Colón pretendía igual que los portugueses lo estaban haciendo ya lo estaban haciendo en el África que se podía ir a occidente por oriente o a oriente por occidente si la tierra era esférica pero Colón tenía una cifra equivocada de la dimensión del Asia y seguía una lectura de un pensador italiano que hacía del continente asiático algo más extenso y por tanto el océano que separaba a España que es la punta inferior occidental de Europa junto con Portugal que lo separaba de la China y del Japón de esos países míticos todavía era un océano pequeño y Colón creía entonces que iba a llegar en tres meses justamente a India a la China o al Japón resulta que a los tres meses estaba a punto de producirse una rebelión de los marinos contra ese loco al cual ya le habían perdido todo el respeto cuando empiezan a aparecer unas pequeñas islas y eso le salva la vida a Colón y es el primer encuentro de los europeos con América pero los portugueses han llegado a la India han llegado y se han apoderado de las costas de la India y se han cogido el área de las especias que era lo que se buscaba la canela el clavo de olor etcétera etcétera y España se quedó sin nada de eso y entonces las primeras décadas de la conquista España se siente frustrada porque América es un fastidio ahí lo que se encuentran son indios caribes que les caen a flechazos que no dejan pasar los conquistadores que no se dejan explotar y fundamentalmente no aparece oro ni aparece especia ni aparece nada eso va a cambiar cuando Cortés logre saquear a México y mostrar que México está lleno de oro y más adelante cuando Pizarro más criminal y asesino que Cortés haga lo mismo en el Perú y entonces América aparece llena de oro y ya ese obstáculo no molesta absolutamente a quienes han venido a enriquecerse justamente con esa conquista y eso es importante porque verdaderamente en el imaginario de los conquistadores españoles había mucho de todos esos mitos de todos esos personajes y de toda esa fantasía que Luis ha detallado ahí y en la cual hay entonces distintos tipos de personajes a los cuales se les cuestionaba la condición de humana los europeos partían de que había un continente con el peso que tenía la iglesia la religión cristiana en el medio evo en lo que llamamos edad media que es un concepto que debía abandonarse porque es un concepto tramposo para decir que la edad media fueron 10 siglos oscuros en los cuales no pasó absolutamente nada en esos 10 siglos se construyó la Europa moderna se construyó el mundo moderno se hicieron las universidades había Inquisición pero la Inquisición siguió después y fue peor eso no ha cambiado que tortura en el siglo XVI que es el siglo del renacimiento fue el siglo de las guerras de religión el cristianismo se dividió en dos partes y Europa se masacró durante dos siglos hasta mediados del siglo XVII los protestantes matando a los católicos y los católicos a los protestantes y el siglo XVI fue el siglo de la casa de bruja el Estado y la iglesia se dedicaron a masacrar a las mujeres porque las mujeres eran un instrumento del diablo eso no tiene nada que ver con la Edad Media es mucho más brutal que la Edad Media de todas maneras que el concepto de la Edad Media es un concepto bastante cuestionado pero lo importante es entonces que traían una cantidad de mitos de imágenes en su cabeza y la concepción que tenían los europeos de entonces es que había un mundo que era el mundo de ellos es decir el mundo de Europa que está conectado con Asia y con África porque en realidad Europa y Asia son un solo continente eso se va a saber ahora con los chinos y con los propios rusos hay unos montes los montes rurales que separan formalmente a Europa de Asia eso es embuste porque hay montes también están los Alpes en Europa y separan un país de otro ahí hay continuidad eso es un continente enorme y es siete veces más grande Asia que Europa y además estaba pegada en África porque el Mediterráneo no es sino un lago que tiene una salida por ahí por Gibraltar pero uno podía caminar de Europa pasaba por el Medio Oriente bajaba al África volvía otra vez y llegaba a Gibraltar se montaba en un barquito y estaba otra vez en España es decir y entonces eso se convirtió incluso con el cristianismo que es una religión que no es que no es una religión monoteísta sino politeísta que se hace pasar por monoteísta porque los judíos tienen un solo Dios que es Yahvé los musulmanes tienen un solo Dios que es Alá que es el mismo además es el mismo de los dos y los cristianos tienen un Dios que es Dios Padre que es el propio Yahvé que era un Dios muy virulento convertido en un viejito de los más simpáticos y un Dios que es Cristo que es el hijo de Yahvé el hijo de Dios y el Espíritu Santo que lo metieron para completar los tres entonces el cristianismo tiene tres dioses de los cuales el central es Jesucristo al cristianismo medieval le cayó de perla como dicen los españoles que el continente europeo que era el único que se consideraba habitado eran tres continentes en uno esa era la demostración exacta de que la Trinidad era real Europa Asia y África están todas pegadas son tres continentes distintos pero son al mismo tiempo uno eso se cayó con América América vino a enredar las cosas porque entonces apareció un cuarto continente que nadie que ninguno europeo había previsto nunca y de alguna manera hubo que reconocer que ese continente no entraba ni en la Biblia ni Yahvé sabía nada de eso ni Jesucristo tampoco ni los apóstoles tampoco porque Jesucristo mandó a los apóstoles a recorrer el mundo y ninguno pudo venir para América porque los apóstoles no sabían que había América entonces eso le revolvió toda la mente a los europeos y costó reconocer finalmente la realidad de América que de paso los españoles nunca llamaron América porque Colón que por un lado era un tipo billetero como no se lo imaginan y por otro lado un loco que estaba lleno de fantasías medievales y antiguas Colón creyó que estaba en la India o que estaba en Japón o que estaba en China y nunca pudo darse cuenta de que esto era otro continente y Vespucio si lo hizo Vespucio bajó por el Brasil prácticamente hasta casi hasta la costa argentina y le escribió a sus amigos alemanes en Europa que eso era un continente nuevo y los alemanes lo llamaron el continente de Américo y pronto se convirtió en América pero los españoles nunca lo llamaron así porque se negaron rotundamente a reconocer a Vespucio al que llamaban el ladrón que le había robado los méritos a Colón si Colón se murió sin saber dónde estaba con la misma fantasía entonces América se convierte finalmente en algo que se en algo que se reconoce pero ocurre también entonces que es cierto que los conquistadores traen mitos traen mitos europeos y que los y que los van encontrando en América pero no son tanto los conquistadores como los misioneros y se vuelve la fantasía es mayor en el siglo XVII que en el propio siglo XVI en el siglo XVI dominan los conquistadores si traen sus mitos pero fundamentalmente lo que están buscando es oro y lo que están buscando es someter a los indígenas a su dominio no vinieron a masacrar a los pueblos indígenas no vinieron a cometer un genocidio porque si mataban a todos los a todos los pueblos indígenas iban a tener que trabajar ellos ellos venían a que los indígenas trabajaran para ellos y mataron fundamentalmente a los indios que se resistían que se resistían y trataron de someter pacíficamente a los otros la mayoría de las tribus indígenas resistió peleó y por eso la matanza fue grande pero además de que traían las armas mejores traían cañones traían barcos de vela traían fusiles y traían barcabuses por lo menos traían un veneno más grande traían una cantidad de epidemias que ellos ya superaron en Europa porque estaban acostumbrados a esas enfermedades pero que mataban a los indígenas a los indígenas les daba gripe y era como el COVID-19 se morían toditos prácticamente entonces eso mató mucho más indígenas que los que mataron los españoles que fueron bastantes también porque en 1905 hicieron un censo de lo que quedaba de población indígena en América y verdaderamente era una cifra lamentable pequeñísima 5 millones los cálculos serios que hicieron los investigadores no Rosenblatt que fue un extraordinario lingüista fue un pésimo investigador de esto que dijo que en América había 16 millones de habitantes por favor los estudiosos españoles norteamericanos en California mostraron que en México había 25 millones de habitantes y se les empezaba a sumar las otras poblaciones de Centroamérica y después las poblaciones de Colombia de Ecuador de Perú y de Bolivia eso llegaba a 80 o 90 millones de habitantes en 1605 quedaban 5 o sea habían desaparecido 90 millones 85 millones de indígenas por esas causas distintas esa fue desastrosa por supuesto pero los conquistadores estaban más que todo buscando el dorado buscando oro buscando cosas en cambio en el siglo XVII los misioneros empezaron que eran más cultos leían más libros europeos más fantasías de esas y empezaron entonces a revivir una cantidad de esos seres considerados poco humanos los panotis que tenían unas orejotas más grandes que las de Luis Bertán Prieto y que tenían una oreja con la cual se acostaban sobre ella como colchón y se cubrían con la otra algo que en tiempos de crisis fantástico uno no tiene que comprar colchón ni cama ni nada pone la oreja en el piso y se arropa con la otra los oledores de manzanas en las cuales si a alguien se le salía una ventosidad pestilente se morían inmediatamente porque no soportaban eso y estaban los esiápodos que tenían un solo pie pero un pie grandotote un tremendo pie que lo que hacían era que cuando hacía sol se levantaban y ponían el pie y les servía de sombrilla y cuando llovía se levantaban y ponían el pie y les servía entonces para protegerse la lluvia y a la hora de correr con una sola pata corría muchísimo mejor que los que tenían dos de tal manera que si hubo toda esa fantasía y es bien importante pero otra de las cosas que hay allí que es fundamental es el desprecio el desprecio cuando cuando se hola Ernesto bienvenido Ernesto porque ya está de spoiler Vladimir que va a contar todo el libro y la gente no lo va a comprar pero Betraúl es un saboteador definitivamente parece un conquistador español tiene pinta además tiene el color bueno sigo entonces ya se me olvidó yo tengo Alzheimer también este ah exactamente bueno los personajes estos pero finalmente lo que cuenta va a ser aquí el desprecio cuando uno cuando se critica y yo sigo los que lo ha criticado el concepto de descubrimiento de América en realidad claro es justo hacerlo pero hay que explicar antes algo es decir cuando dos sociedades dos culturas imagínense que vienen de los continentes distintos que nunca se han visto se encuentran hay un descubrimiento pero es mutuo es mutuo los españoles estaban descubriendo a los indígenas y los indígenas a los españoles que es lo que pasa en esos casos si las dos sociedades tienen la misma fuerza militar y el mismo organización bueno deciden tiramos a cara o sea yo hacemos guerra o somos aliados pero una una de esas sociedades que tiene armas de fuego que tiene barcos barcos que tiene caballos que tiene hierro que conoce un montón de cosas y los otros apenas apenas lo que tienen no tienen hierro no tienen ningún metal importante que pasa que el primer descubridor sigue siendo descubridor y el segundo descubridor se pasa de descubridor a descubierto y una vez que pasó a descubierto se convierte en sujeto en objeto en objeto de explotación y se convierte en sirviente etcétera etcétera y eso es lo que pasa y lo que pasó en América además los españoles traen una visión sectaria tremendamente sectaria el cristianismo es una religión muy cerrada es muy sectaria y entonces esa visión les impide aceptar que haya otra religión que pueda tener puntos de contacto parecidos a los cristianismos lo que Luis decía hace rato sobre el Quetzalcóatl hay dos Quetzalcóatl pero el que importa es el Quetzalcóatl bueno ese Quetzalcóatl tenía costumbre y promovía cosas que eran igualitas a las de los cristianos a los católicos es decir incluso se pinchaban las orejas se pinchaban la lengua para castigarse era absolutamente bueno era enemigo de los sacrificios humanos y cosas por el estilo y por supuesto era un personaje muy bueno ¿qué decidieron los monjes españoles? que ese era el demonio que estaba atentando a los indígenas para perderlos haciéndose pasar por un dios cristiano pero no podían entender otra cosa la intolerancia era componente fundamental de toda Europa y de toda esa conquista entonces la matanza fue sumamente sumamente grande pero en ese enfrentamiento y en ese desprecio poco a poco los indígenas los pueblos indígenas van cobrando mayor peso van cobrando mayor peso se hacen reconocer de otra manera y en el siglo XVII hay una diferencia ya con la matachina del siglo XVI y los propios autores españoles o influidos por los españoles empiezan a respetar más a las poblaciones indígenas descubren que las poblaciones indígenas hablan también de un diluvio universal algunos los descalifican diciendo que ese es un cuento de indios es algo despreciable pero otros se dan cuenta de que no aparecen unos gigantes que están en todas las mitologías al principio y esos gigantes también aparecen en América y en general se encuentran una cantidad de mitos el mito de Amalibaca por ejemplo que es americano y es venezolano tiene que ver con el diluvio porque después del diluvio el Dios que sobrevive le dice a la pareja de Amalibaca y su compañero que tiren piedras y tiran piedras por sobre los hombros los que tira ella se convierten en mujeres los que tiene él se convierten en hombres con cuidado que alguna de esas piedras no le pegue al otro porque ya los matrimonios se rayan con esas relaciones violentas pero en todo caso esos mitos se van aceptando se van aceptando y finalmente lo que se va generando allí es un mestizaje ayudado además por la coexistencia porque no es solo un mestizaje del imaginario las mujeres indias y las mujeres negras africanas también que suelen ser cocineras además de esclavas traen valores traen costumbres traen sus propios mitos traen sus realidades y empiezan todo eso a generar una sociedad mestiza sobre la base del poder de los españoles los blancos son superiores etcétera etcétera pero una sociedad mucho más rica en la cual lo americano va cobrando cobrando peso eso es importante porque eso es uno de los componentes de los componentes del libro y yo digo yo pongo un ejemplo termino con esto ya no les voy a leer el libro porque bueno tampoco hay que exagerar ya Luis casi se lo leyó también este el primer mito el primer gran mito que los españoles o los españolizados aceptan es el del el del paraíso terrenal porque Colón lo que hizo fue una de sus especulaciones Colón en algunos momentos tenía lucidez allí en el tercer viaje cuando llega la desembocadura de un río que todavía no tiene nombre Uyapari lo llamaban los indios después se llamó Orinoco cuando lo cuando ven esa cuando ve esa desembocadura que incluso el agua dulce se mete de tal manera en el mar que casi llegaba hasta Trinidad y entonces Colón saca hace una reflexión inteligente dice este río tan grande no puede venir de una isla tiene que venir de un continente bien grande y entonces se le ocurre que ese es uno de los cuatro ríos del paraíso pero además inventa una fantasía que no es de él porque Dante Dante dos siglos antes de Colón Dante dice lo mismo cuando ustedes ven la comedia la divina comedia el infierno está en el fondo pero encima del infierno hay una montañita y esa montañita es el paraíso y entonces encima del perdón es el purgatorio y encima del purgatorio está el empidio donde está Dios etcétera etcétera pero según según Dante que no era tan que no solo era un tipo fantasioso sino que era un geógrafo también y un estudioso de la tierra Dante presenta entonces una tierra esférica que tiene su promoción su promontorio que Colón dice que parece una teta de mujer que parece una teta de mujer y nadie le hizo caso a nadie le hizo caso a Colón pero en el siglo XVII hay un escritor de origen judío su abuela se la quemaron viva en Lisboa por ser judía simple y llanamente y ese 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 escritor publica hace una investigación tremenda él él escribió una pila de pendejadas también por ejemplo hizo un libro para para dilucidar si tomar chocolate rompía el ayuno y entonces uno no podía comulgar o si no podía comulgar pero escribió un libro que se llama el paraíso en América hizo una investigación extraordinaria gigantesca para mostrar que el paraíso terrenal había estado en América porque había especulaciones que no se habían aceptado además en principio todos los cristianos creían que el paraíso no existía ya porque el paraíso que se describe en la Biblia es plano y si es plano se lo tragó el diluvio por eso hubo que inventar que estaba en una loma en una montaña alguna vez inventó que en Ceilán en Sri Lanka había estado el paraíso y que entonces cuando cuando a Adán lo expulsaron del paraíso cayó sobre Ceilán y puso un pie a veces una pata de elefante porque eso es una huella de pie gigantesco que es venerado por los musulmanes por los judistas y por algunos cristianos también pero entonces la idea de este personaje que se llama Antonio de León Pinero yo le dedico un capítulo entero del libro es a mostrar que el paraíso no solo tuvo cuatro ríos como dice la Biblia que eran el 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 con otros nombres sino que si tenía esos 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 nombres pero el paraíso estaba situado en un territorio especial separado por el mar del del triple continente Europa hacia África y que entonces los ríos que salían del paraíso esos ríos salían del paraíso recor hacia una trayectoria por debajo del mar y entonces en América brotaban, en América brotaban otra vez y entonces uno de ellos era el Orinoco el otro era el Magdalena el otro era el Paraná y el otro era el otro río de Colombia el Amazonas el más importante de todos el más importante esos cuatro ríos eran los mismos ríos del paraíso con otro nombre y Antonio de León Pinelo llega, bueno, en su examen a decir algo que yo considero una verdadera locura, le dio un ataque ahí para decir eso, él encuentra que el paraíso terrenal se encontraba en Iquitos según ustedes conocen el Perú, yo estuve en el Perú y conozco Iquitos Iquitos es uno de los sitios más infernales de este planeta está a la orilla del Amazonas, sí pero la temperatura debe ser 60 grados por la mañana o algo parecido entonces, ¿dónde sacó él, que vivió en el Perú que el paraíso podía haber estado allí? evidentemente esa idea bueno, tuvo problemas porque era un poco una idea heterodoxa tuvo problemas y él no pudo publicar el libro y el libro se quedó fue conocido conocido porque se escribía a mano no había imprenta o sea, había imprenta pero no la utilizó él y se leyó pero nunca se publicó y se vino a publicar en 1943 en 1943 y una copia de esa edición que la hizo un historiador peruano muy reconocido fue la que yo utilicé para mi para el continente prodigioso pero eso es un mito americano porque además de ahí se deriva que si el paraíso terrenal estuvo en el Perú no importa si fue Iquitos o fue un poquito más arriba estuvo en el Perú quiere decir que los primeros seres humanos fueron americanos fueron americanos y vivieron en esta América no hacía falta que vinieran los apóstoles porque ya ellos fueron los primeros los primeros los primeros habitantes del mundo porque Noé construyó entonces el arca lo construyó con madera del Perú construyó su arca metió a los animales que eran todos peruanos metió a los que no eran animales los hijos de él y las esposas y demás y entonces hicieron el viaje de la Biblia pero contado de una forma distinta y eso explicaba por qué se perdió el recuerdo del paraíso porque si el paraíso hubiera estado en territorio cercano a la península arábiga quizá en Cataluña o donde están los emiratos hoy pasar de allí a Palestina no era era una cosa sencillísima porque te iban a recordar venimos venimos de aquí venimos de allá y evidentemente está cerca pero si venían prácticamente del Perú y atravesaban todo el mundo para caer entonces allá donde donde cayeron cuando para que para que Noé se metiera la borrachera aquella con la con la suba con el vino evidentemente ya no sabían de dónde venían y no podían entonces recordar todo eso está como parte de los mitos americanos pero fíjense la diferencia entre encontrar este uno un Ewaipanoma como 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 dice Raleigh ellos se llamaban Blemis Blemis tenían la cabeza en el pecho los dos ojos aquí y en la nariz tenían y el ombligo era servía de boca o algo parecido esos Blemis o Ewaipanoma evidentemente ya no hacían tanta falta porque verdaderamente los mitos se estaban planteando a nivel de Quetzalcóatl de Viracocha de los dioses de los dioses de los grandes dioses de la cultura mexicana y peruana y de el apóstol Tomás hay una cosa riquísima que yo le dedico también otro capítulo es que como se hablaba de las indias y esto era esto era las indias que reconocían los españoles se dijo que Santo Tomás o Santo Tomé o Santo Tomás había cruzado el océano y había dejado huellas de pies en las costas brasileñas y los brasileños desarrollaron toda una mitología que se conectó con la mitología de los tupi guaraníes que hacían viajes buscando un paraíso también porque la originalidad no es del cristianismo el cristianismo se copió mil cosas de otras religiones y otras religiones también tenían mitos parecidos y que entonces se creó un mito de los viajes de Santo Tomé que anduvo por Brasil estuvo por Uruguay estuvo por Paraguay subió luego para los Andes para los Andes en Bolivia para el Perú y llegó prácticamente hasta Colombia y en algunos casos hasta la frontera hasta la frontera venezolana y ese es un mito riquísimo un mito extraordinariamente rico de esta América es decir yo termino diciéndoles que esto es la idea de ese libro es cómo se forma lo americano cómo se forma en medio de ese genocidio de esas matanzas de esas peleas de esa subestimación de ese desprecio por los indígenas cómo se va imponiendo poco a poco los americanos hasta convertirse en un instrumento de los criollos particularmente en México pero en menor grado también en el Perú para hacerse reconocer aquí los apóstoles estuvieron al mismo antes que en España que no nos venga a España a decir que los apóstoles vinieron a todas partes aquí vino santo Tomás y estuvo aquí antes de que Santiago estuviera en España que es otro embuste que montaron los cristianos para hablar de Santiago de Compostela y eso es otra cosa pero en todo caso no es verdad y entonces nosotros somos iguales a Europa no somos inferiores a Europa y Fray Servando Teresa de Mier es uno de los que plantea eso y le metieron una acusación en la Inquisición porque dijo porque citó a Quetzalcóatl el día en que se celebraba el día de la Guadalupe nada más y nada menos y decir que la Guadalupe no era otra cosa sino una versión de Quetzalcóatl es decir no lo mataron de milagro de vaina y lo persiguieron y además pero él se acostumbró porque pasó toda la vida perseguido y metido en todas las luchas posibles pero lo que quiero mostrar para terminar es eso ahí ustedes encuentran el proceso formativo de cómo a través de esos mitos de esas creencias y de esas luchas se va formando lo americano y se hace reconocer de alguna forma por los españoles todavía vendrá el siglo XVIII entonces donde le va a caer a América algo peor eso lo trato yo en otros trabajos pero no en este pero en todo caso ahí queda prácticamente planteado que lo americano no es inferior a lo europeo y eso es el resultado de todos esos esfuerzos sacrificios peleas y batallas de tres siglos siglo XVI siglo XVII y hasta el siglo XVIII bueno gracias por escucharlo gracias gracias Vladimir después uno se pregunta porque uno es exagerado bienvenido ministro ministro de la cultura Ernesto Ernesto llega con nosotros por favor unas palabras bueno la primera palabra debe ser disculpen porque me incorporé decía Raúl Casal que los ministros no llegan tarde sino que se incorporan me incorporo bueno feliz de ver a todas y a todos ustedes imagínate se nos ha quedado pequeño el espacio destinado a este tipo de actividades Vladimir feliz también de estar en este estrado de lujo me perdí a Luis pero soy afortunado por contar con su amistad y es una cátedra ambulante Luis Brito García en estas ferias del libro antes que se me olvide fray servando Teresa de Mier que lo mencionaste ahorita un parlamentario mexicano él fue miembro de la constituyente mexicana fue el autor gran amigo de Simón Rodríguez fue el autor de la propuesta en el congreso constituyente de 1825 en México de concederle a Simón Bolívar la ciudadanía mexicana propuesta que fue aprobada por tanto los mexicanos hicieron suyo también a Simón Bolívar a propuesta de fray servando Teresa de Mier sus libros han sido publicados por biblioteca Ayacucho para nosotros es un privilegio un honor tener a el gran Vladimir Acosta como nuestro escritor homenajeado en vida en esta decima séptima edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela hace extraordinaria pareja con José Vicente Arangel constituye una dupla de oro estos dos que al final va a ser la pareja total porque me quedan pocos años de vida yo me atrevo a poner eso en duda porque con esa vitalidad que nos regala no parece un buen pronóstico aparte de que cuenta con nuestro cariño y afecto porque esa señora se espante lo más posible es lo único seguro que tenemos en la vida que algún día nos iremos lo importante es que los segundos que nos toque estar aquí los aprovechemos en productividad para nosotros y para la colectividad para el país y para el mundo en el que vivimos yo quiero aquí hacer reconocimiento a los aportes que Vladimir ha dado a la conciencia histórica venezolana cuando discutíamos sobre quiénes iban a ser o quién iba a ser el escritor homenajeado con Raúl hablábamos sobre la diversidad de los géneros que Vladimir ha transitado la novela el ensayo los guiones radiales la televisión y también consideramos que era una buena oportunidad para imprimir o reimprimir parte de su obra tenemos lo de arriba y lo de abajo dedicado a la risa tenemos el continente prodigioso que hoy estamos bautizando pero tenemos salir de la colonia que viene muy a cuento con una tarea que el presidente nos ha colocado en nuestros hombros recientemente como es la de dar vida a una comisión para el esclarecimiento de la verdad histórica del colonialismo en Venezuela y resto del continente americano una tarea para la que yo le he pedido apoyo a Luis Brito García y aprovecho para públicamente pedírsela a Vladimir Acosta para que nos sumemos a esa reconstrucción que tiene menos de pasado que de futuro porque clarificar nuestras raíces tiene una potencialidad futura suprema no podemos continuar andando con esta disonancia con la que transita el mundo fíjense que en España celebran el día de la hispanidad el 12 de octubre una fecha trágica en estos días tuvimos ocasión de intervenir ante la conferencia iberoamericana de ministros de cultura y les decíamos con todo respeto por sus asuntos internos que bueno sería que España celebrara su día nacional el 26 de septiembre cuando nació el gran Cervantes que nos une por el idioma y no el 12 de octubre que nos divide ellos lo tienen como un elemento cohesionador de España pero resulta que para nosotros es una afrenta y si tenemos una ilusión o una pretensión de comunidad el propio término iberoamericano así lo indica pues tendríamos que tener claro el origen para poder avanzar con pie firme hacia el futuro mientras carguemos con el peso de esa contradicción histórica nuestro avance estará sometido a los conflictos que hoy mantenemos porque esa colonia de la que tenemos que salir está vivita y coleando en las medidas a mí no me gusta como ese término se ha venido empleando porque de pronto se torna un poco complejo para el habla coloquial pero eso que llaman las medidas coercitivas unilaterales que son la expresión presente de la colonia un país que se arrogue o un grupo de países que se arrogue la potestad de imponerle a un pueblo un determinado camino son riesgo de la imposición de medidas como las que se le han aplicado a Venezuela no es más que una reminiscencia de un orden colonial que hace 200 años formal y militarmente nosotros rompimos son los vestigios de un orden de cosas que nos impide avanzar hacia el futuro en paz llevar adelante el proyecto independentista de Bolívar llevar adelante los propósitos que animaron a los patriotas en la batalla de Carabobo hace 200 años hoy tiene ese costo por eso el debate es bienvenido vamos a discutir qué sucedió en este continente hace 500 años 529 el año entrante se cumplen 530 sería una tarea de ociosos si eso no tuviera un justificativo actual si no se estuvieran si no se estuvieran dando hoy esos amagos de intervención imperial como si fuésemos todavía súbditos de la corona quizá esa tarea no tendría el sentido que hoy tiene pero como hoy nos quieren devolver a ese estatus contra el cual lucharon nuestros abuelos y abuelas pues se hace todavía más vigente la discusión de nuestros orígenes que no se ofenda ningún español o española porque no es contra el pueblo español o contra las españolas y españoles que hoy viven es para clarificar un origen esclarecer un abismo que nos separa para poder avanzar juntos en la construcción de un mundo mejor un mundo donde impere el respeto por la autodeterminación de los pueblos por la fisonomía y la cultura de cada una de las naciones por eso no pudo venir mejor la selección del escritor homenajeado en este año Vladimir Acosta y que esté acompañado de José Vicente Rangel pues es una combinación orgullosa así que bueno bienvenido Vladimir muchas gracias por estar con nosotros ya creo que toca proceder al bautizo formal de la obra ¿no? así que le entrego la conducción al viceministro y presidente del Senal director de la editorial El Perro y la Rana padre de Úrsula y del que viene en camino sepan ustedes que Raúl Casal está preñado no pierde tiempo tiene 57 años ¿no? 57 va para 58 y lo va a celebrar cambiando pañales un aplauso bravo 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 Vamos a... Agarra el... Agarra... ¿Qué mismo con... ¿Qué mismo con... ¿Qué mismo con... El patriarcado se impone sin que uno quiera. Mira, aquí estamos tres machos. Vénganse Adriana y Mercedes Chacín, para que den la cara por el género femenino. Vente, Rocío Casal. Muy bien, bravo. Bueno, aló. Muchas gracias. Estamos a punto de pasar a otra, donde ahora la dupla es Vladimir Acosta presentando un libro de Grito García. Ah, bueno. Muy bien. Se desquita Vladimir entonces hablando sobre tu libro y viceversa. Muchas gracias a todos y estamos en Filbén 2021. Leer independiza. Hasta la próxima.